Hola, Dios te bendiga. Espero que estés muy pero muy bien. Bienvenido o bienvenida al canal nuevamente. Seguimos leyendo la Biblia en un año y en este caso vamos a estar leyendo los capítulos 28, 29 y 30 del libro de Génesis. Así que vamos a estar siendo edificados. En mi caso la leo en la versión NTV porque es mi propósito y mi objetivo para este año. Ya la he leído en otras ocasiones en la versión Reina Valera 60 y quería seguir toda la seguidilla de los capítulos de todos los libros de la Biblia a través de la NTV, Nueva Traducción Viviente. Oramos y comenzamos. Señor Dios, te damos muchas gracias por este tiempo que vamos a invertir a meditar en tu palabra, a poder leerla, Señor, y a sacar enseñanzas de la lectura bíblica para cada uno de nosotros. Dios, aquí está nuestro corazón como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí puedas germinar, crecer y dar fruto al ciento, al sesenta o al treinta por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén y amén. Venimos del capítulo 27 y ahora comenzamos con el capítulo 28 que dice así. Entonces Isaac llamó a Jacob, lo bendijo y le ordenó, no te cases con ninguna de estas mujeres cananeas, en cambio vete de inmediato a Padán Aram, a la casa de tu abuelo Betuel y cásate con una de sus hijas, de tu tío Labán. O sea que también era muy común casarse entre primos en aquel entonces, como lo vimos, medios hermanos Abraham y Sara, primos, Rebeca e Isaac, primos va a ser Jacob con la prima que encuentre. Que Dios, que el Dios Todopoderoso te bendiga y te conceda muchos hijos y que tus descendientes se multipliquen y formen numerosas naciones. Que Dios te dé a ti, a tu descendencia, las bendiciones que prometió Abraham, que llegues a ser dueño de esta tierra donde ahora vives como extranjero, porque Dios le entregó esta tierra a Abraham. Así que Isaac despidió a Jacob y él se fue a Padán Aram a quedarse con su tío Labán, hermano de su madre, hijo de Betuel, el arameo. Esaú se enteró de que su padre Isaac había bendecido a Jacob y lo había enviado a Padán Aram para que encontrara una esposa y que le había advertido a Jacob, no te cases con una mujer cananea. También supo que Jacob había bendecido a sus padres y se había ido a Padán Aram. A Esaú ya no le quedaban dudas de que su padre no le agradaban las mujeres cananeas del lugar. Por lo tanto, fue a visitar a la familia de su tío Ismael y se casó con una de las hijas de Ismael, además de las esposas que ya tenía. Su nueva esposa se llamaba Mahalat, era hermana de Nebaiot e hija de Ismael, el tío de Abram. Mientras tanto, Jacob salió de Berseba y viajó hacia Arán. A la caída del sol, llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se acostó a dormir. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, Yo soy el Señor Dios de tu abuelo Abram, Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente y al occidente. Hacia el norte y el sur y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré dondequiera que vayas. Llegaré el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Entonces Jacob se despertó del sueño y dijo, Ciertamente el Señor está en este lugar y yo ni me di cuenta. Pero también tuvo temor y dijo, Qué terrible, qué temible es este lugar. No es ni más ni menos que casa de Dios, la puerta misma del cielo. Fíjense cómo Dios aquí, en la salida, cuando Abraham queda solo y va de camino a lo de su padre, a lo de su tío, allí se le aparece Dios y le reconfirma el pacto que había hecho con Abraham, diciéndole las mismas palabras, el pacto que había hecho con Isaac, diciéndole las mismas palabras y ahora reconfirmando el pacto con él. Y de eso se trata, tener una relación con Dios, que más allá de que venimos de padres o abuelos, en el caso mío no, pero otros sí, la idea es que Dios quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros y de esa manera bendecirnos, ayudarnos a crecer para bendecir la vida de muchas otras personas. Sigamos, versículo 18. A la mañana siguiente, Jacob despertó muy temprano y erigió como columna conmemorativa la piedra en la que había reposado la cabeza y después derramó aceite de oliva sobre ella. Llamó a aquel lugar Betel, que significa casa de Dios, aunque antes se llamaba Luz. Luego Jacob hizo el siguiente voto. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje y si él me provee de comida y de ropa y si yo regreso sano y salvo de la casa de mi padre, entonces el Señor ciertamente será mi Dios y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios y yo le daré a Dios la décima parte de todo lo que él me dé, que es también una figura literal del diezmo en el Antiguo Testamento. Capítulo 29. Entonces Jacob se apresuró y por fin llegó a la tierra de oriente. A la distancia vio un pozo y junto al pozo en el campo abierto había tres rebaños de ovejas y de cabras esperando a que les dieran de beber, pero una pesada piedra tapaba la boca del pozo. Era costumbre del lugar esperar a que llegaran todos los rebaños antes de quitar la piedra y dar de beber a los animales. Después se volvía a tapar la boca del pozo con la piedra. Jacob se acercó a los pastores y preguntó, ¿De dónde son ustedes amigos? Somos de Arán, contestaron ellos. ¿Conocen allí a un hombre llamado Labán? El nieto de Nacor les preguntó. Sí, lo conocemos, contestaron. ¿Y él está bien? Preguntó Jacob. Sí, está bien, contestaron. Mire, ahí viene su hija Raquel con los rebaños. Todavía estamos a plena luz del día, dijo Jacob, por lo que es demasiado temprano para reunir a los animales. ¿Por qué no dan ustedes de beber a las ovejas y a las cabras para que así puedan volver a pastar? No podemos darle de beber a los animales hasta que hayan llegado todos los rebaños, contestaron. Entonces los pastores quitan la piedra de la boca del pozo y damos de beber a todas las ovejas y a las cabras. Todavía estaba Jacob hablando con ellos cuando llegó Raquel con los rebaños de su padre, porque ella era pastora. Ya que Raquel era su prima, la hija de Labán, el hermano de su madre, y como las ovejas y las cabras eran de su tío Labán, Jacob fue al pozo y quitó la piedra que tapaba la boca y dio de beber al rebaño de su tío. Jacob besó a Raquel y lloró en voz alta. Le explicó a Raquel que él era su primo por parte de su padre, el hijo de su tía Rebeca. Enseguida Raquel salió corriendo y se lo contó a su padre Labán. En cuanto Labán oyó que su sobrino Jacob había llegado, corrió a encontrarse con él, lo abrazó y lo besó y lo llevó a su casa. Cuando Jacob le contó su historia, Labán exclamó, verdaderamente eres de mi misma sangre. Jacob se quedó con Labán alrededor de un mes y después Labán le dijo, no deberías trabajar para mí sin recibir algo, porque somos parientes, dime cuánto debería ser tu salario. Y Labán tenía dos hijas, la mayor se llamaba Lea y la menor se llamaba Raquel. No había brillo en los ojos de Lea, pero Raquel tenía una hermosa figura y una cara bonita. Ya que Jacob estaba enamorado de Raquel, le dijo a su padre, trabajaré para ti siete años si me entregas como esposa a Raquel tu hija menor. De acuerdo, respondió Labán, prefiero entregártela a ti que a cualquier otro. Quédate y trabaja para mí. Y presten atención a lo que hacía ahora porque es un versículo muy bueno para aquellos que en algún momento estuvimos y estamos o estaremos, algunos que son solteros, enamorados. Fíjense. Así que Jacob trabajó siete años para obtener a Raquel, pero su amor por ella era tan fuerte que le parecieron unos pocos días. Fíjense cómo el amor a corta distancia, cómo el amor espera, todo lo espera, todo lo soporta. Es extraordinario. Finalmente llegó el momento de casarse con ella. Les digo esto porque me quedé pensando. A veces uno por amor quiere adelantar los tiempos. A veces uno por amor quiere acelerar, avasallar a la otra persona. Que se decida. Bueno, si me amás, listo. Sé mi novia o lo que sea. Aún con la sexualidad. Sin embargo, no. Dios estipuló la sexualidad para el matrimonio. Y por amor a la persona que Dios me dio, yo voy a esperar el tiempo que sea para estar en santidad. Y aún también si tenés una relación de amistad y la persona quiere esperar para cambiar, para lo que sea. Bueno, esperá con amor. Y el amor te ayudará a que los años o los meses sean pocos días. Porque amás a la otra persona. Porque no querés su cuerpo, sino que amás a la otra persona. Finalmente, dice el versículo 21. Llegó el momento de casarse con ella. He cumplido mi parte del acuerdo, le dijo Jacob a Labán. Ahora, entrégame a mi esposa para acostarme con ella. Entonces Labán imitó a toda la gente de los alrededores y preparó una fiesta de bodas. Pero aquella noche, cuando estaba oscuro, Labán tomó a Lea y se la entregó a Jacob. Y él durmió con ella. Se ve que estaba todo oscuro y no sé, no se dio cuenta. Labán le había dado a Lea una sierva, Silpa, para que le atendiera. A la mañana siguiente, cuando Jacob se despertó, vio que era Lea. ¿Qué me has hecho? Le dijo a Labán con furia. He trabajado siete años por Raquel. ¿Por qué me has engañado? Aquí no es nuestra costumbre casar a la hija menor antes que a la mayor, contestó Labán. Pero espera hasta que termine la semana anuncial y entonces te daré también a Raquel, siempre y cuando prometas trabajar para mí otros siete años. Este Labán era terrible. Realmente era terrible, pero no olvidemos que Jacob también era terrible. Así que es como que Jacob le estaban pagando con la misma moneda que él pagaba. De alguna manera, Dios es justo. Así que Jacob aceptó trabajar siete años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. O sea, se casó con Lea engañado. Siete días después le entregaron a Raquel y fue su esposa. O sea, en una semana tuvo una esposa y después la otra esposa y se llegó a ella y estuvieron juntos y lo obligaron a trabajar siete años más. Ahora, no era la intención de Jacob. Jacob quería tener una sola esposa. No quería tener muchas esposas. De hecho, solamente tuvo dos esposas. Si hubiera sido por él, se hubiera casado como su padre, que tuvo a Rebeca y a nadie más. Como Abraham, que tuvo a Sara y a nadie más, porque el amor es hasta que la muerte nos separe. La unión, el pacto matrimonial es hasta que la muerte nos separe. Y Dios no acepta la poligamia. Nunca lo hizo. De hecho, lo que lo hicieron, lo hicieron por ignorancia o por rebeldía o por debilidad. De hecho, aún también en la época de los reyes de Israel. Era una cuestión cultural también, que de alguna manera Dios no, desde la postura de la economía de cada hogar, si el hombre tenía la posibilidad de mantener a más mujeres, lo podía hacer sin tener la condenación de parte de Dios. Pero era por una cuestión cultural también. Sigamos. Versículo 28. Así que Jacob aceptó trabajar siete años más. Una semana después de casarse con Lea, Labán también le entregó a Raquel. Labán le dio a Raquel una sierva, Vila, para que la atendiera. Entonces Jacob durmió también con Raquel y la amó mucho más que a Lea. Y se quedó allí y trabajó para Labán los siete años adicionales. Cuando el Señor vio que Lea no era amada, le concedió que tuviera hijos, pero Raquel no podía concebir. Así que Lea quedó embarazada y le dio a luz un hijo, a quien llamó Rubén. Porque dijo, el Señor se ha dado cuenta de mi sufrimiento y ahora mi esposo me amará. Al poco tiempo volvió a quedar embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Simeón. Porque dijo, el Señor oyó que yo no era amada y me ha dado otro hijo. Después quedó embarazada por tercera vez y dio a luz otro hijo. Lo llamaron Levi. Porque ella dijo, ciertamente, esta vez mi esposo sentirá cariño por mí, ya que le he dado tres hijos. Una vez más, Lea quedó embarazada y dio a luz otro hijo, a quien llamó Judá. Porque dijo, ahora alabaré al Señor. Y entonces dejó de tener hijos. Y así nos adentramos a el último de los capítulos del día de hoy, que es el capítulo 30. Cuando Raquel vio que no podía darle hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana. Y le rogaba a Jacob, dame hijos o moriré. Entonces Jacob se puso furioso con Raquel. ¿Acaso soy yo Dios? Le dijo, él es el que no te ha permitido tener hijos. Entonces Raquel le dijo, toma a mi sierva, Vila, y duerme con ella. Y ella te dará a luz hijos por mí. A través de ella yo también podré tener una familia. Entonces Raquel le entregó a su sierva, Vila, como esposa a Jacob. Y él durmió con ella. Vila quedó embarazada y le dio a Jacob un hijo. Raquel le puso por nombre Dan. Porque dijo, Dios me ha hecho justicia. Oyó mi petición y me dio un hijo. Luego Vila volvió a embarazarse y dio a Jacob un segundo hijo. Raquel le puso por nombre Nestalí. Porque dijo, he luchado mucho con mi hermana y estoy ganando. Pero fíjense la competencia, estas cosas que no pueden haber en una familia. Pero que la Biblia crudamente nos dice y nos habla de envidias, de celos, de competencia, de enemistades. Cosas que no pueden haber en una familia cristiana. Pero que así, así lo hubo en la familia de los patriarcas de la fe. ¿Por qué? Porque eran débiles. Porque eran humanos como nosotros que tienen las mismas luchas y debilidades que nosotros hoy tenemos. Así que ya Jacob, por el deseo de Raquel, ya tenía tres esposas a esta altura. Y venía una cuarta, fíjense. Mientras tanto Lea se dio cuenta, versículo 9, de que ya no quedaba embarazada. Entonces llamó a su sierva, Silpa, y le entregó a Jacob como esposa. Hizo la gran Raquel, pero ahora ella. Pronto Silpa le dio a luz a Jacob. Y Lea le puso por nombre Gad. Porque dijo, ¡qué afortunada soy! Entonces Silpa dio a luz a Jacob un segundo hijo. Y Lea le puso por nombre Hacer. Porque dijo, ¡qué alegría que tengo! Ahora las demás mujeres celebrarán conmigo. Cierto día, durante la cosecha de trigo, Rubén encontró algunas mandrágoras que crecían en el campo y se las llevó a su madre. Lea. Raquel le suplicó a Lea, ¡por favor, dame algunas mandrágoras que te trajo tu hijo! ¿No fue suficiente que me robaras a mi marido? Ahora también le robarás las mandrágoras a mi hijo, respondió Lea con enojo. ¡Qué gana de pelear, ¿no? ¡Qué gana de pelear! Bueno, así hay en muchos lugares personas de esa manera. Raquel contestó, ¡dejaré que Jacob duerma contigo esta noche si me das algunas mandrágoras! Así que al atardecer, cuando Jacob regresaba de los campos, Lea salió al encuentro. ¡Debes venir a dormir conmigo esta noche! Le dijo ella, ¡pagué por ti con algunas mandrágoras que encontró mi hijo! ¿Qué? ¡No entiendo! Ahora, ¿de repente pagan para tener sexo en un matrimonio? No, no, no. Bueno, eso pasaba en ese momento. Por tanto, esa noche él durmió con Lea y Dios contestó las oraciones de Lea y ella volvió a quedar embarazada y le dio a luz un quinto hijo a Jacob y ella le puso por nombre Isaacar porque dijo Dios me ha recompensado por haber dado a mi sierva como esposa a mi marido. Luego Lea, embarazada de nuevo, quedó embarazada de nuevo y dio a luz un sexto hijo a Jacob y le puso por nombre Sabulón porque dijo, Dios me ha dado una buena recompensa. Ahora mi marido me tratará con respeto porque le he dado seis hijos. Más adelante ella dio a luz una hija y le puso por nombre Dina. Después Dios se acordó de la dificultad de Raquel y contestó sus oraciones permitiéndole tener hijos. Ella quedó embarazada y dio a luz un hijo. Dios me ha quitado mi deshonra, dijo ella, y le puso por nombre José porque dijo que el Señor añada a un otro hijo a mi familia. Poco tiempo después de que Raquel dio a luz a José, Jacob le dijo a Labán, por favor, libérame para que regrese a mi hogar en mi propia tierra. Permíteme llevar a mis esposas y a mis hijos porque me los he ganado sirviéndote a ti. Déjame ir. Tú sabes que son, que, perdón, tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti. Por favor, escúchame, respondió Labán. Me he enriquecido porque el Señor me ha bendecido por causa de ti. Dime cuánto te debo. Sea lo que fuere, te lo pagaré. Tú sabes con cuánto esfuerzo he trabajado para ti, respondió Jacob. Y cómo tus rebaños y tus manadas han aumentado a mi cuidado. En verdad tenías muy poco antes de que yo llegara, pero tu riqueza aumentó enormemente. El Señor te ha bendecido mediante todo lo que he hecho. Pero, ¿y yo qué? ¿Cuándo podré comenzar a mantener mi propia familia? ¿Qué salario quieres que te pague? Volvió a preguntar Labán. O sea, él quería ser independiente. Jacob quería independizarse de su suegro. Sin embargo, Labán no quería perderlo como empleado. De eso se trata. Por eso le decía, bueno, te voy a pagar más. Quédate conmigo, te pago más. Como todo empleador que no quiere perder a un buen gerente o a un buen empleado, que es fiel y responsable. Pero, tarde o temprano, el que es buen empleado o buen gerente, tiende a querer independizarse para crecer. Entonces dice, no me des nada. Haz una sola cosa y yo seguiré ocupándome de tus rebaños y cuidando de ellos. Y esto, acá fue astuto. Jacob, fíjense lo que le propone. Déjame inspeccionar hoy tus rebaños y separar todas las ovejas y cabras que estén manchadas y moteadas, junto con todas las ovejas negras. Dame esas a modo de salario. Pagame con ovejas, le dijo. En el futuro, cuando revises los animales que me hayas dado como salario, verás que he sido honesto contigo. ¿Por qué? Porque en ese momento, las que Jacob eligió como salario eran la minoría. Eran un remanente chiquito. Entre toda la manada, habían poquitas con estas características. Las demás eran más que nada blancas o con diferentes características que eran más normal de toda la raza, de toda la especie de ovejas. Entonces dice, si encuentras en mi rebaño alguna cabra que no esté manchada o moteada o alguna oveja que no sea negra, sabrás que te la he robado. De acuerdo, respondió Labán. Será tal como has dicho. Ese mismo día, Labán salió y sacó los chivos rayados y moteados y todas las cabras manchadas y moteadas y que tuvieran manchas blancas y todas las ovejas negras. Pasó los animales al cuidado de sus propios hijos, quienes se los llevaron a una distancia de tres días de camino del lugar donde estaba Jacob. Y mientras tanto Jacob se quedó y cuidó del resto del rebaño de Labán. Luego Jacob tomó algunas ramas verdes de álamo, de almendro y de plátano oriental y las peló quitándoles tiras de la corteza, de modo que quedaran con rayas blancas. Después puso esas ramas peladas en los bebederos donde los rebaños iban a tomar agua porque allí eran donde apareaban, se apareaban. Y cuando se apareaban frente a las ramas peladas con rayas blancas, tenían crías rayadas, manchadas o moteadas. Esto es algo extraordinario porque no es que es así, no es un método. Pero él pensó, digo, le voy a poner adelante. Mientras están teniendo intimidad, o sea, apareándose los animales y están concibiendo y van a estar allí y van a mirar las ramas con rayas y van a tener crías rayadas. Pues sí, se imaginó que era así. No creo que científicamente esto sea así, pero se dio así y Dios los bendijo a Jacob. Fíjense. Jacob separaba esos corderos del rebaño de Labán en la época del celo y los ponía frente a los animales de Labán que fueran rayados o negros. Así es como él aumentaba su propio rebaño en lugar de incrementar el de Labán. Cada vez que las hembras más fuertes estaban listas para aparearse, Jacob ponía ramas peladas en los bebederos frente a ellas. Entonces se apareaban frente a las ramas, pero no lo hacía con las hembras más débiles, de modo que los animales más débiles pertenecían a Labán y los más fuertes a Jacob. Como resultado, Jacob se hizo muy rico con grandes rebaños de ovejas y cabras, siervos y siervas y muchos camellos y burros. Y hasta aquí la lectura del día de hoy. Fíjense cómo Dios bendice a Jacob. Pero lo bendice más allá de la humanidad. A veces Dios nos bendice, más allá de nuestras propias debilidades o horrores. No nos justifica la bendición de Dios porque Dios quiere aprobarnos, no bendecirnos. Dios quiere que seamos no personas bendecidas solamente, sino bendecidas y aprobadas, que es una gran diferencia. Muy bien, si tenés alguna pregunta de esta lectura de hoy, recordá, dejala en el comentario y podemos hacer un video al finalizar el libro de Génesis con respuestas a preguntas del libro de Génesis para dar respuesta a la mayoría de las preguntas que ustedes nos comuniquen. Muchas bendiciones. Si te gustó el video, ponle me gusta, dejaros un comentario. Y por favor, contales a otros que están leyendo la Biblia en un año a través de nuestro canal para que puedan acercarse, suscribirse. Y si vos no lo hiciste, suscribite y activá la campanita para que te lleguen las notificaciones. No solamente de leemos la Biblia en un año, sino de todos los videos que tenemos en el canal para bendecir tu vida. Dios te bendiga mucho. Hasta mañana. Chau, chau.